en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Yo en el Partido del Trabajo no he comido, me quejo, no he comido. Iba a comer y me acordé que tenía que pasar aquí. Yo acabo de hacer una entrevista grabada con Hernán Gómez Bruera, que ya sigue en el octágono, en la octava, pero ya lo mandaban al radio. Es muy movido, la verdad, Hernán, a mí me cae bien. Y me preguntaba cómo van las cosas, porque a él le pareció sobresaliente que el Universal me incluye y me reconoce en tercer lugar. Supuestamente empatado con Monreal, pero bueno, no pasa nada. De todos modos, de que estoy, estoy. Y la otra, arriba, encima, las preferencias de Adán Augusto, que debe andar preocupado porque por más que le ha metido, ayer vi un camión, les comenté, como le dicen, vestido, con propaganda de Adán Augusto, allá en la pedagógica, en el Ajusco. Y dije, ay, cabrón, o sea, yo que ando con las uñas, haciendo campaña. No, ¿cuál campaña? Todavía no es campaña. No les digo, no les digo con la pre... Qué bueno que ya no está el güey de Lorenzo Córdoba, sino ahorita ya... Es que hablan tanto de campaña que... Es que no es campaña, pero cómo parece. Voy a hablar, voy a hablar, lo voy a anotar de una vez. Digo, ¿cómo han dado guerra a una ola? ¿Tan rabiosos? ¿Por qué quieren que yo me pelee con todo mundo? Pues fíjense que no. Pues fíjense que no. Cada quien que asuma lo de López Dóriga les ha ardido a una bola de intrigantes. En serio. Alguna gente buena fe, pero la mayoría intrigantes. Pero vamos al tema. Primero, hoy me enteré con mucho dolor. Qué güey, hombre, debía haber dicho en la permanente... Un minuto de silencio por Tina Turner. Una gran mujer, gran ser humano, una grandísima artista, excepcional. Yo no conocía su historia a detalle. Tengo un libro que no he leído. Lo leyó Tamara, yo no lo he leído. ¿Es para dónde quedó? Buenísimo. Una autobiografía de Tina Turner a los 83 años. Estaba viviendo en Suiza. Una profesional. Vi la... Arda a la derecha, ahí va. Confesión de incendio forestal incontrolable. Fui a Nueva York hace... Pues antes de la pandemia, ya tres años. Y vi la obra de teatro Tina. De Tina Turner. Desde niñita era así, acelerada. Y le decían que no fuera tan efusiva para cantar, que eso no estaba bien, que fuera serena, que fuera reposada. Y luego se casó a Santo Salto Mortal. ¿San unas niñas que cantan? Hay una niñita que la hace Tina Turner de niña. Qué bárbara, de pie o vacío en el teatro. Una genio de la música. Impresionante la niña, no sé cómo se llama. Es un momentito, ahí salen varios momentos, pero tiene un solo en la obra de teatro. Qué bárbara, niña. Yo había oído... Venga, a mí no somos millones, doctor Noroña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Yo había oído que Tina Turner había sufrido mucho, mucho, hoy que se aprobó la 3 de 3. Que yo les dije, compañeras, andan celebrando como si iban ganando. No les dije eso, como si iban ganando el Mundial. Sí es un paso, sí es un paso, pero no está llegando a las mujeres del pueblo. Es en el ámbito de la política. Y la van a usar para joder a compañeras y compañeros del movimiento. Al tiempo, lo van a ver, lo van a ver. Entonces, les dije, es incorrecto, hombre, que le den a la derecha tanta cuerda, a la derecha, a la diputada Carolina Villán, se subió a madrearnos. Elizabeth del PRD, a madrearnos. Qué pobre Norma Peña, casi, casi diciendo que hay violencia política de género. Cuando ella fue la que, majadera, arrogante, prepotente, se fue con todo contra el senador Armenta, presidente del Senado, presidente de la Comisión Permanente, nada más y nada menos el que encabeza ahorita el Poder Legislativo. Se le fue con todo por sus opciones críticas a la disque defensora, la legalidad, la derecha y defendiendo lo indefendible de la Corte y de la corrupción del Poder Judicial. Y yo les decía eso, que se los dije hoy en tribuna, no se ha resuelto desde el 94. Yo pensé que era 2003 en la India, pues que desde el 94, la Conferencia de Población, se determinó el derecho de la mujer a decir sobre su cuerpo, lo firmó México y es la hora, décadas han pasado y es la hora que no, 30 años, cumples, que no está en la Constitución, el respeto a la libre sexualidad y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Nunca es tiempo, nunca es momento. Y los farsantes de la derecha hoy, celebrando, ningún violentador será, si es de la derecha va a ser, le van a permitir, le van a tolerar. Es una herramienta en contra de compañeras y compañeros del movimiento, al tiempo. Pero hay de farsantes, celebrando. Y cuando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, somos el primer país, primer país, en embarazos adolescentes. Fuerzan a las niñas a parir, 11, 12, 13, 14 años, a parir. Jovencitas de 15, 16, 17, es monstruoso. Es una violencia institucional terrible. Bueno, pues Tina Turner, se la madreaba a Ike, el marido, Ike Turner. Eran la pareja musical, hasta que ya no aguantó. La madreaba terrible, era brutal con él. Y todo el mundo sabía que la madreaba, y como era en esa época y sigue existiendo, se toleraba. Bueno, a principios del siglo XX todavía puedes matar a tu mujer, pero sin ninguna consecuencia. Una compañera de Baja California, de Ensenada, el marido le metió tres puñaladas, la quiso matar, la dejó ahí tirada, le dio un mazazo en la cabeza. Ay, anda impune el cabrón. Tres de tres. Los ministerios públicos les vale madre, si llega el juez le vale madre. Bueno, vieron una juez mujer, que le terminó casi siete años de cárcel a una joven indígena, que fue violada sexualmente, y a su agresor lo mató, en la defensa de ella. Y la juez, no, pues no debió haberlo matado. O sea, no estoy diciendo que esté bien, pues fue en defensa, legítima. Pues no lo mata, y ella lo mata, y él lo mata, él la mata a ella. Es terrible, hombre. Pablo de Dios, mi futuro presidente, gracias por la fotografía que me arregló, como ustedes saben, Los Ángeles, no, hombre, muchas gracias a ustedes. Qué cariñosas y cariñosos fueron, estoy muy, muy, muy agradecido. Entonces, la obra de teatro, la fue a ver Tina Turner, a la inauguración, está bellísima, ha ganado nueve premios, ¿cómo se llaman los premios de teatro en Broadway? No, no, tiene otro nombre, este, esos son musicales, Tommy, creo que se llaman los premios de teatro, no me acuerdo. A ver, chécale los premios de teatro, por favor. Y este, está buenísima, es un súper, ¿cómo son los gringos en eso? ahora sí que espectaculares, todo el escenario, el vestuario, la música en vivo, los bailables, Tommy, sí, sí, tiene nueve premios, creo que ganó, o era, o era, este, Bluestown, quien ganó nueve, fue Bluestown quien ganó más, la de Tina, no me acuerdo cuántos ganó, Bluestown también está buenísima, una adaptación de blues, de este Orfeo, que va a rescatar a su, amada del infierno, y cantando la saca, y dicen que no voltea, y la convierte, en estatua de sal, buenísima, también esa es la que ganó, el premio Stone, yo, arda la derecha cuando voy a Nueva York, yo no iba al teatro, y un día me dice Emma, pues vamos, no, pues yo no hablo inglés, a ver, el Rey León la viste, sí, pues vamos a ver el Rey León, y vamos a ver el Rey León, pues en realidad, pues si conoces la historia, o la lees, quería ver Hamilton, es más, tengo ganas de leer, había una biografía, pero en inglés, no, no, en inglés de Hamilton, de la obra de teatro, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, esa ya no, esa sí tenía, era más complejo, pero voy, voy, había uno de Rock of Ages, sobre el rock de los ochentas, buenísima también, buenísima, voy mucho al teatro, en Buenos Aires, en Nueva York, quien en el DF hace mucho que no voy, iba al helénico, hace mucho que no voy, me dijeron los compañeros de la Secretaría de Cultura, que está buenísima, las cosas que hay en el helénico, voy a ir, entonces volviendo al tema, Tina Turner sufrió terrible, porque después de las golpizas que le ponía, la violencia brutal y todo, se separa ya, llega un momento, pero aguantó muchísimo, como pasa, con muchas mujeres, violentadas, y luego, todo mundo le da la espalda, y además, pues, ella, todo el mundo la conocía como Tina Turner, y el culebra de Ike, pues, quería huevo, quitarle el apellido, porque ya ves que en Estados Unidos, te casas y tienes el nombre del machinrin, fíjense, si no son machinrines los cabrones, pierdes tus dos apellidos, el paterno y el materno, o sea, Emma se llamaría, la señora Emma Fernández, ni siquiera Noroña, entonces, no, está cabrón eso, si aquí que te dijeran, que la señora, este, Emma Campos de Fernández, ya era cabrón, del D, allá, se chingan tus apellidos, si eres mujer, imagínense, si no estamos, si no hay cosas que avanzar en la humanidad, entonces, hace un litigio, porque él le quería quitar el nombre, que era su nombre artístico, pues todo el mundo la conocía con eso, y luego todo el mundo le cierra el camino, y este, David Bowie, que era, no solo amigo, sino, muy admirador de Tina Turner, va a presentar un disco multipremiado, de él, en Estados Unidos, y se van a ir a la fiesta, a celebrar, y él les dice, pues yo no tengo ganas de ir a ninguna fiesta, yo lo que tengo ganas es de ir, a oír a mi cantante favorita, Tina Turner, y se van, a ver a Tina Turner, y le da un relanzamiento, y entonces Tina, le toca a toda esta época, de, de súper famosa, que es una mujer, además, cuerpazo, ¿no? cuerpazo, te botó las piernas impresionantes, pues ya ven que los morenazos, las morenazas, en general, tienen muy buena figura, y ella tenía un cuerpazo impresionante, esa voz, ronca, esa energía cabrona en el escenario, pues era, ya una mujer muy mayor, y, como el Mick Jagger, hoy salió una nota, de que su amor, platónico, toda la vida fue Mick Jagger, impresionante, es una pérdida, es una gran, gran artista, gran ser humano, gran mujer, que fue a contracorriente, negra, además, afroamericana, les dicen, fue a contracorriente del racismo, del machismo, del clasismo, de la violencia, de la brutalidad, de las complicidades, de los machinrines, de la industria, del disco, de todos, o sea, sabiendo que era un tipejo, en la parte humana, fue miserable, o sea, un golpeador brutal, brutal, o sea, no, no, la ponía, como decimos, como santo Cristo, y Tina superó todo eso, qué difícil para las mujeres, miren, me decía una mujer, que la dejó ahí moribunda, el cabrón, que ella tenía la culpa, que se había dejado, no tienen la culpa, pues te maderan la autoestima, que no vales, que todo el mundo puede pasarte encima, y entonces estás ahí pensando que así va a ser siempre, esta mujer a los 14 años, se salió de su casa, que se la madreaban, y se fue a vivir con el gang, que se la madreaba desde el primer mes, y todavía, si lo dejan, el cabrón impune, la va a matar, esas historias acaban terriblemente mal siempre, y yo soy súper sensible a esas cosas, por más que me quieran hacer su campaña de misógino, y la echen todas sus necedades, y Tina Turner fue una, pues un ser humano muy grande, y una música muy talentosa, una mujer excepcional, larga vida, Tina Turner, me pesa, me pesa su muerte, me apeñé, debía haber pedido un minuto de silencio, la permanente, lo merecía, lo merece, un artista universal, gran, ser humano, y muy sufrida su vida, muy sufrida, le costó, le costó mucho llegar, primero con el galán, cargando al galán, que era talentoso, pero era terrible, hombre, pues la verdad, a ver quién se acuerda, la verdad, el Turner, Tina, una chingona, una gran artista, pues hoy murió a los 83 años, en un pueblo de Suiza, ya había estado muy enferma, en su último periodo, somos mortales, estamos aquí, temporalmente, por longevo que seas, y bueno, pues Nimor, así es esto, de efímero, pero nosotros hoy, carpe diem, aquí estamos, a vivir el momento, aprovecharlo, hoy estamos mañana, al rato inclusive, que mañana, no lo sabes, y este, celebro, que tuve oportunidad, de ver esa obra, en Broadway, de Tina Turner, tuve como tres horas, una cosa, espectacular, y refleja bien, la vida, dura, la mamá, terrible, con ella, que ella cantaba, en el coro de iglesia, y era así, como es, como fue, y la querían, poner quieta, y luego, este, el papá las deja, muy fuerte historia, de mucho, los afroamericanos, acabo de terminar, el de jazz, de Tony Morrison, ay cabrón, que fuerte libro, que gran escritora, que dura la vida, de la mayoría, de los seres humanos, aquí de los indígenas, de la gente pobre, de nuestros migrantes, en Estados Unidos, que tratan, con clasismo, con racismo, con desprecio, con brutalidad, pues que piensan, que porque, pues te ven, por encima del hombro, vales menos, y que te pueden, chamán, me dijeron hoy, pues claro, que chamán, brujo, claro, porque brujo, pendejo, ay, por cierto, ahorita que les dije, ese término duro, merecido, duro, merecido, el senador, líder de los paneaguados, Julián Rentería, como dijo, no me chinguen, lo repitió, en tribuna, son los correctos, son los educados, ayer un tipo, bien a calderonado, mayor, que me mandaron, ahí Álvaro Obregón, diciéndome, que deje de mentarles la madre, a la oposición, cuando, le dio cosas durísimas, pero he sido impecable, hoy dije, no me chinguen, que dijo, el líder de los paneaguados, y tan tranquilo, y nadie lo molesta, y nadie le dice, son unos majaderos, no tienen educación, no tienen principios, no tienen calidad humana, porque no es lo que digas, sino como lo digas, como decía mi ex hermana, no es que me digas perra, sino la perra forma, en que me lo dices, que puedes decir, de repente, cosas sin ninguna majadería, y ser terriblemente majadero, pero estos además, son majaderos, en la forma, y en el fondo, de nula calidad humana, se creen superiores, todos valemos lo mismo, todas, en todo caso, la gente, se diferencia, por lo que tiene en la cabeza, y en el corazón, el corazón y en la cabeza, no por lo que tengan, que prender la luz, porque, ya se está nublando, estoy aquí en el PT, transmitiendo, ya está, mejor, y se hizo la luz, eso, fíjense que, están rabiosos, por la entrevista ayer, con López Dóriga, esperaban, ayer no lo comenté, aquí lo voy a decir, dos espectáculos, en Tapachuras, y más en pocos, ya en abuso, si tengo un chingo, Rubén Aguilar, todos lados, yo no tengo ni uno, fíjense, esperaban, como le dije ayer, a López Dóriga, él, terrible conmigo, cuando era rey, en televisión, se lo dije, tratan de sacar, de contexto, traidor, tonterías, le dije lo que tenía que decir, no me enamoró, ay cabrón, ya me han echado el café encima, de manera muy correcta, porque él me trató bien, pues porque me le voy a ir a la yugular, si me trata bien, fíjense, recordamos un hecho de 2012, en 2012, cuando quise ser jefe de gobierno, López Dóriga, en la estación, en esta misma, lleva 30 años ahí, Sinai Gallo, apoyo para mi próximo presidente, muchas gracias, gracias por tu cooperación, en Horacio estaba un estudio chiquito, y ahí nos invitó a los cinco, que aspirábamos, era Navarrete, o seis, Joel Ortega, Mancera, Alejandra Barrales, Martí Batres, y un servidor, seis, Navarrete declinó por Alejandra Barrales, Alejandra Barrales me pedía que declinara por ella, y me dijo, pero eso sí, yo te invito al gobierno, pero sí vas a aprender, órale, qué arrogancia, y entonces, este, él quiso organizar un debate, y el IFE se lo impidió, de último momento, le mandó un oficio que no, que no debía, y él salió, estábamos en la antesala todos, esperando para entrar al debate, salió, y a quien le dio la explicación, fue a mí, estando todos, una diferencia, que yo no olvido, yo no olvido, un trato, por fin, yo, le digo que es un cabrón, me dijo, oye, la oligarquía te respeta, cabrón, ¿por qué lo dices? Y trató muy bien López Obriga, porque efectivamente, creo que se hizo un sorteo, y me tocó a mí, quedarme, y los demás se fueron, escúchale, escúchale, después fueron, uno por uno, y me trató muy bien, efectivamente, muy correcto, nunca me invitó a su noticiero de Televisa, en la noche, que era el noticiero, lo que él dijera, era la nota, a mí no me entrevistó ahí nunca, y le dije, y fue este bien cabrón, se lo dije, no se lo mandé decir, dije lo de García Luna, le puse el ejemplo, pero les encanta intrigar, y fue, pues claro que fue divertido, claro que me tenía bloqueado, y yo creo que me bloqueó poco antes, porque me tenía bloqueado, hace todavía poquito, hombre, y claro que le hice un reconocimiento a su trayectoria, que es una trayectoria de más de, lo dijo, 45 años, no se dice fácil, a ver que él está en contra nuestra, pues claro que está en contra nuestra, y a pesar de hecho, le ha dicho sus verdades a la oposición, que no sirve para nada, y su palabra tiene peso en la oposición, y en un sector de la población, y para mí fue importante, pues que la gente vea, pues que lo que me quieren endilgar, de que soy una bestia peluda, y que no, pues si está bien el ambiente, ¿por qué voy a hacer? este, pues ¿por qué me voy a confrontar? pues si se ponen cabrones conmigo, a mí me conviene, porque luzco más, pero si se porta bien, pues ¿por qué lo voy a maltratar? pues eso, pues tampoco es correcto, y un reconocimiento, pues no me, ni me demerita, porque reconozco su trayectoria, que no comparto su punto de vista, lo dije ahí claramente, entonces ya pueden intrigar todo lo que quieran, pues que está la entrevista completa, punto, es como querían intrigar en la rueda de prensa, que dijo el compañero presidente, está el contexto completo, punto, hay quien piensa que yo me quejo, que me está excluyendo, no, me quejo del sectarismo, porque no me puede excluir, ahí voy a estar, y les voy a ganar, me decía mi hermanito, Juan Ramón, que es una ladilla, pero que tiene parte razón, en que debe, debo ser muy claro, a ver, la propuesta central, es un poder constituyente, yo dije, congreso constituyente es eso, pero para dejar claro, es un poder constituyente, que va a tener mandato preciso, para hacer una reforma constitucional, o una nueva constitución, si así lo deciden, lo que ellos determinen, va a valer, no, el pueblo, se tendrá que poner a votación del pueblo, la reforma, o la nueva constitución, y el pueblo decidirá, si está bien lo que se hizo, o si va para atrás, y tienen que volverlo a hacer, pero eso hacerlo, de un solo golpe, yo creo, lo voy a platicar, con mi hermanito Jaime Cárdenas, gracias, que es un especialista en el tema, porfiro Muñoz, también es especialista, también, por cierto, lo que pasa, es que anda muy derechoso, porfiro, pero este tema, lo trabajó toda su vida, él, porfirio, es de la idea, de una nueva constitución, él es abogado, de formación, un día me dijo así, como, y tú no eres abogado, no le dije nada, por eso, así como, por eso estás medio güey, en este tema, no en este, en algún tema que discutimos, yo creo que al contrario, me salvo, al no ser abogado, porque ellos son muy rígidos, ellos son muy cuadrados, y yo, pues voy por la justicia, no voy por la forma, voy al fondo, eso me salva, de mi formación, de sociólogo, que no es una formación de sociólogo, les arda lo que les arda, les tergiversen lo que tergiversen, es una formación marxista, académica, universitaria, yo no hice el programa de estudios, ahora sí que yo fui, su, este, conejillo de indias, je, 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 como muchos universitarios, tuve esa formación, en la UNAM, también era una formación muy marxista, no sé qué chingados le hicieron a su formación, y en la UAM, ni se diga, era cabrón, muy sólida, muy seria, muy académica, muy científica, ande, que les gusta el término científico, muy científica, muy sólida, esa es la formación universitaria que yo tengo, y he seguido, documentándome, leyendo, analizando, investigando, formándome, por ejemplo, Michel Onfray, el de tratado de ateología, debemos hacer, no me he acordado decirle a Jane, que hay que sacar tratado de ateología, en el consejo editorial, él era marxista, y dejó de serlo, ajustó cuentas con Marx, es un pensador muy, un filósofo, es un pensador muy poderoso, muy poderoso, y ajustó cuentas con Freud, creo, y no ha podido ajustar cuentas con Nietzsche, que es un gigante de la filosofía, pero quiere, quiere antes de morirse, ajustar cuentas, tú cometes parricidios, hablando no de verdadero, sino de imaginarios, de que tienes que superar a tu padre, filosófico, intelectual, político, o a tu madre, entonces, es natural, que así sea, y Michel Pongfray, no sé si se pronuncia así, está haciendo un esfuerzo en esa línea, es un gran pensador, hizo varios temas, varios tomos, que no son tomos, sino son de anagrama, varios trabajos, de contra historia de la filosofía, recuperando a los cínicos, a los cristianos eronistas, a una serie de pensamientos filosóficos, diferentes a Platón y Aristóteles, son los dominantes, en el pensamiento occidental, y que es la moral cristiana, ayer, un hombre en Álvaro Oregón, llegó con su cartolina, por la vida, y hacerla de todos, y no, es contrario a que las mujeres, decidan sobre su cuerpo, es un tema, duro, lo difícil, les digo, me han dicho a mí, es muy conservador, pues que se le quite lo conservador, es una cadena brutal, sobre las mujeres, que las obliguen a parir, brutal, seríamos mejor deseados, amados, esperados, planeados, mucho mejor seríamos, ay, si no, sé aquí Mónica, pero ella deseó a sus hijas, cabrón, no, se echó un montón de años, ya hasta iba a adoptar, cabrón, las quería, pero en serio, y las, por supuesto que las ama, pero las quería en serio, no es común, no es común eso, yo le ocurría a mi madre, hombre, mi madre me amaba, yo era su adoración, pero de que yo caí, caí, madre, me planeaba de la nada, hombre, qué chingados, no, no fue así, mi madre la veía, ni se embarazaba, cabrón, era coneja, este era súper fértil, súper fértil, entonces, pues sería mejor, si así me fue a toda madre, imagínense, si me hubiera planeado, si me hubiera deseado, si me hubiera esperado, sí me esperó, pero, eso es importante, yo creo que se enamoró de mi papá, bien, nunca lo hablamos, y, yo soy un, lo dije ahí, hombre, soy muy afortunado, soy feliz, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, los muertos por mi felicidad, y les da mucha rabia, ¿saben cuál es, qué es lo que les molesta? mi existencia, eso es lo que les molesta, no que si voy con López Obriga, no que si salude a Cril, no que si, critiqué al compañero presidente, no que si, no, mi existencia, porque dirán misa, pero soy congruente, consecuente, hoy los puse como dados, a la oposición, a mis propios compañeros, Morena no me dio un segundo de tiempo, ya van dos sesiones que no me dan ni un segundo, fui con la Leyda, me mandó por un cuatubo, no, no, para que insisto, no quieren, no quieren, no, el PTA, y me arrancó dos minutitos, me dio el PTA, y con las preguntas, pues ya todo un poco más, pero no, no, y yo creo que así se va a ir Morena, no me va a dar tiempo, ahora sí que no me va a dar tiempo, pues allá ellos, y su mala cabeza, porque con todo respeto y cariño, no tienen un mejor orador, hay muy buenos, compañeros y compañeras, pero el mejor, perdón, no es arrogancia, pero, mira, como quiera, ahora va a ser un debate duro, la próxima semana, por la elección, el Estado de México y Coahuila, debate duro, hoy, resarcí mi deuda, con los compañeros de Whisky Lucan, le metí a Vargas un recatazo, y comenté que el narco en el sur del Estado, está amenazando dirigentes sociales, de que si votan por Delfina, van sobre ellos, ah cabrón, bien grave, muy grave, es una situación muy delicada, la que está, bueno, hoy fueron compañeros de Gilotzingo, de una rueda de prensa, que a todo el mundo le valió madre, fíjense, hay un fraccionamiento, que se llama, Bosques Diamante, quieren hacer 20 mil casas, y talar, más de 230 hectáreas de bosque, más de 200 mil árboles, para hacer negocio, y la gente pobre, los ves cuando hablan, son gente de campo, gente humilde, ganaron el amparo, pararon la construcción, se metió el gobernador del mazo, que parece, es para lo único que aparece, y lo reactivaron, y están en riesgo, más de 230 hectáreas, de bosque, yo les digo, como los árboles, no dan wifi gratis, valen mal, se los talan, puede estar 40 días, sin comer, ocho días en agua, pero ni cinco minutos, sin oxígeno, y van sobre ese bosque, y además, otros compañeros, también de Gilotzingo, denunciaron, que esa misma empresa, se está haciendo de tierras, ellos, con falsos mapas, y con, con tracas, las hombre, con corrupción, del poder judicial, que defiende la derecha, o sea, no, no tienen defensa, es que quieren un poder judicial, obradorista, pues sí, en el sentido, no de que sean facciosos, hacia nosotros, sino que sean honestos, que sean consecuentes, que sirvan al pueblo, que, hagan justicia, la gente quiere justicia, no que le hagas, favores, justicia, a secas, es lo único que exige, tiene hambre, y sed de justicia, la gente, fíjense, hoy Bonilla, hoy lo apoyé, que los paniaguados, hace 30 años, le vendieron a, 70 mil familias, la morita, dentro de ellos, los predios, allá, en el quinto carajo, sin nada, sin servicios, sin nada, el Instituto de Vivienda, de Baja California, y la gente, pagó, su lote, pagó, su escrituración, terminó su casa, metió los servicios, hoy son colonias, hechas y derechas, que la gente, abrazo partido, sacó adelante, hizo la urbanización, metió el homenaje, metió el agua, metió la electricidad, hizo todo, y ya son colonias, muy hechas, no son paracaidistas, le compraron, al Instituto de Vivienda, del gobierno, del estado, de Baja California, gobernado, por los paniaguados, pues hoy le salen, que el dueño es otro, y los quieren lanzar, y nuestro gobierno, mete la mano ahí, para resolver eso, pues cómo va a ser, ahí sí, perdón, pero mi compañera Marina del Pilar, si está haciendo eso, se equivoca, no importa el gobierno, de quién haya sido, el que hizo cosas incorrectas, al gobierno en turno, le toca resolver, compañero presidente, ha pedido disculpas, a nombre del estado mexicano, de violación, de derechos humanos, que por supuesto, él no hizo, que hicieron regímenes, anteriores, miserables, del PRI, el PAN, pero él lo hace, porque le toca, de manera institucional, no porque él lo haya hecho, entonces igual, en Baja California, 70 mil familias, en riesgo, de ser desalojadas, por una corrupción, de los gobiernos paniaguados, pues cómo no vas a dejar eso, pasar, de ninguna manera, de ninguna manera, y Bonilla, pues se salió el tema, pero era, si era importante la denuncia, fíjense que traen, ya super, ahora sí que ya superenlo, los compañeros en Los Ángeles, qué buen evento hicieron, Roberto Ibarra Aldaco, muchas organizaciones, pero están enojados, con Violeta Caro, pues si Violeta Caro, no se mete, no sale el evento, porque nadie lo había agarrado, acuérdense que iba yo, a la placita Olvera, y estaba muy caro, y ella consiguió, ella consiguió, la plaza del mariachi, y no querían ahí, los compañeros, ya estaban saboteando, y querían otro evento, y quisieron una marcha, y que no sé qué, y quién sea qué, al final, pues la gente reaccionó, muy bien abajo, hombre, déjense sectarismo, yo les reconozco, a todas las personas, que participaron, pero no se peleen, por eso, hombre, Violeta ni apareció, la conocemos, hombre, a lo mejor, ni existe, entonces, ya, hombre, ya, relajense, yo les agradezco mucho, a todas y todos, los que fue, todavía fue un grupo, a despedirme, ahí al aeropuerto, yo con la neura, de que me quedaba, porque además, fíjense, no sé qué, porque están en obra, creo, en la terminal 3, y entonces, por la sala 24, vas a la sala 24, y ahí tomas un camioncito, como si fuera, posición remota, que te lleva a la sala 130, que está bien, el área de instalación y todo, del aeropuerto, pero es una locura, eso, entonces, inviertes mucho tiempo, para llegar a la bendita sala, yo todavía, muy optimista, iba al salón VIP, para hacer algo de transmisión, y me dijo el hombre ahí, que nos recibió, hombre, todavía les queda largo, trecho para llegar, mejor váyanse de una vez, pues efectivamente, apenas llegamos, salió con mucho retraso, el vuelo, salió con mucho retraso, pero este, así fue, así fue, entonces, apenas nos dio tiempo, pues vieron, que llegué a la una de la mañana, después de la una de la mañana, a transmitir, ayer todavía, estaba resintiendo, los efectos del cansancio, porque si, de repente, me estaba yo, quedando trabado, y eso ni se dan cuenta, yo que soy muy crítico conmigo, yo soy muy crítico conmigo, pensé de repente, muy suave ahí, pero se portó bien, hombre, entonces, ahora no me criticó Aura, y Mónica, ahora me criticó Emma, no, ahí la llevo yo, nunca quedo bien, todo el tiempo, me están criticando, ya me voy a retirar, adiós, me retiro, de todo, me voy, espero que no cuestionen, los libros que vendo, sí, no, que me voy a retirar, eso quisiera, una bola, pues si no pinto, ¿por qué se angustia? Si no tengo ninguna posibilidad, ¿por qué se molesta? ¿por qué se preocupan? nadie se ocupa de lo intrascendente, hoy, no, no aguantan los argumentos, esto, me da mucha risa, porque están así viendo su teléfono, no, así agachados, viendo su teléfono, según, pero están recibiendo, los puntillazos, los banderillazos de fuego, torero, 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 torero de la oposición, no van a pensar, yo ni he ido a los toros nunca, pero no se aguantan, ya al final empiezan a pegar de gritos, ya voy a terminar, tiempo, aguanten, panzones, soporten, panzones, hoy, le quería a la diputada Gerona Villano, preguntar a, a Reginaldo, yo reclamé, que como fue Monreal, hace dos semanas, a quien le preguntaron mucho, y que bueno, me la han preguntado, pues, permitieron que hubiera más de dos preguntas, porque en realidad, en el debate, te preguntan, los que quieran preguntarte, y tienes el tiempo que quieran, pero acá quisieron limitar, en la permanente, y te dan solo dos minutos, para responder, entonces, pues con eso, para mí lo es suficiente, y entonces ya no le aceptaron, la pregunta a Carolina Villano, porque era la tercera pregunta, y conmigo, el senador Moreno, Ricardo Moreno, Claudio Beltrán, diputado, fuerte abrazo, en caso de que se ha excluido, la que no pueden excluirme, no, no me lanzaré como candidato al PT, no cree que se dividan los votos, ante el PT, con riesgo de ventaja, el penal, pues sí he dicho muy claro, que yo no voy a ir por mi lado, vamos a ir unidos, les voy a ganar, Rubén Aguilar, te vamos a, ya dijiste, los espectadores del gusto, ya, ya, es más, relájate, relájate, porque ya lo dijiste demasiado, entonces, este, ya dije que vamos unidos, el pueblo, el movimiento, Moreno, PT Verde, ya lo dije, cualquier cantidad de veces, no me, lo acabo de explicar, yo no me quejo de que me excluya, efectivamente dijo, dije, me excluyó de la lista, me omitió, omitió mi nombre, debía haber sido más claro, no me excluyó, omitió mi nombre, y es incorrecto, porque hasta dio los nombres de los de la oposición, pero no me puede excluir, el compañero presidente, no puede, ni debe excluirme, yo, me voy a registrar, voy a participar, voy a competir, y espero ganarles, punto, y si no gano, voy a reconocer, ya lo dije, hoy me preguntaba Hernán, y si no, ¿a quién apoyarías? ¿Por qué? No voy a declinar, por nadie, no voy a declinar, voy a competir, punto, cuando reclamo, no es una exclusión, en sentido estricto, que ya me dejó fuera, Francisco Beltrán, eso, con todo, Noroña, muy buenas tardes, saludos, gracias por tu buen trabajo, al contrario, gracias a ti, por tu generosa cooperación, lo que reclamo, es que se promueve sectarismo, hombre, al no incluirme, pues hay golpeteo, y se hace especulación, y por qué no le habrá dicho, y él, él sabrá, bueno, hoy una cuenta, Catrina Norteña, que quien sea quien sea, ya de intrigante, porque, que se arrastra con, esa mujer, si es que es mujer, porque se pone Catrina, esa cuenta, la persona que esté detrás de esa cuenta, cuando dije lo de García Luna, que tenía la, la, la escritura, de que había comprado, de contado, la casa de 20 millones, dijo, no, eso es muy fuerte, a ver, que tenga, la, mostré, la prueba, ya se cayó, apoya a Claudia, y flaco favor le hace a Claudia, siendo intrigante conmigo, pues, por qué no habla de los méritos de Claudia, que son muchos, de sus cualidades, que tiene muchas, ¿por qué golpear? Puede criticar mi entrevista, puede decir que fui condescendiente, se arrastra, o sea, qué majadera, qué majadera, porque, yo, he sido siempre serio, consecuente, firme, claro, fui claridoso en esa entrevista, le dije lo que tenía que decir, le dije, no hay prensa seria, ¿por qué no haces el papel, que hizo Sabludowsky, de decir, de terminar sus días, siendo un periodista serio, objetivo, crítico, consecuente, y claro, pues, acabó simpatizando con nuestro momento, como si no, se lo dije, no se lo mandé decir, pero les gusta la intriga, les gusta la descalificación, Claudio Beltrán, usted tiene mi voto anticipado, yo que usted sea nuestro mandatario, yo, creo que vamos muy bien, yo creo que vamos muy bien, yo estoy contento, estoy optimista, me dio mucho gusto recomponer ahorita con Jaime Bonella, porque además, me cae bien, y yo le caigo bien también, es un hombre difícil, en su trato, pero hoy, hoy recompusimos, ya nos hicimos cuatitos otra vez, yo no comparto su confrontación, Manuel Pidal, me dice, pues ya apoya a Dan Augusto, ya siempre, sin los gobernadores, prácticamente ninguno, se porta bien conmigo, Durazo, me recibió muy bien, mi hermanito Víctor Castro, que tiene corazón dividido, él es muy hermanito de Dan Augusto, ya lo dije, y este, y el Rocha Moya, antes de que empezara esto formalmente, me acompañó a algunos eventos, y yo creo que si vos me tratara bien, y tantán, para darle, contar, hoy se le fueron durísimo, a Cuitláhuac García, por el evento en la corte, pues está en su derecho, nosotros no queremos una corte subordinada, a nosotros, dos son traidores, porque llegaron, en los hombros del compañero presidente, y aprespaldados por nuestro movimiento, y se alinean con la derecha, en esta actitud, golpista, la corte es golpista, pero ya se dividieron, la última votación del lunes, seis a cinco, ya les está haciendo crisis, el que está estirando demasiado la cuerda, Norma Piña, y el que se ha planteado tan, tan poco institucional, por decirlo suave, en su intercambio con Armenta, no, la verdad es que, este, yo creo que la tienen, muy difícil, muy difícil, bueno, López Obriga, que no es ningún simple, reconoce, Arcadio Barrón, maquistar legislado, triunfo supremo político patriota, muchas gracias, reconoce, que nuestro movimiento va a ganar, que no hay oposición, hay golpismo, hay financiamiento, por parte de la embajada de Estados Unidos, hay tarea sucia, guerra sucia, los medios, todos volcados, yo dije, no hay medios serios, se lo dije en su cara, su trayectoria sea muy importante, no quiere decir, que yo diga, que su posición es seria, yo no comparto, tu punto de vista, le dije ahí, hay que hacer otro poder judicial, no, están, están intrigando, dije lo que tenía que decir, lo dije de una manera muy suave, y sonriente, claro que me tenía bloqueado, claro que me tenía bloqueado, y yo creo que me iba a haber desbloqueado, algunos días antes del programa, yo no me di cuenta, este, mucho tiempo me estuvo bloqueado, porque tenemos como, Joaquinito, le decía yo, Joaquinito López Orega, le decía yo, entonces enchilaba, y es un hombre, pues que entrevistó a gente, ha entrevistado a gente muy importante, ¿no? Su noticiario, su noticiario, televisión, fue él, espacio, lo dije ahí, hombre, eso era cierto, yo hubiese querido ir a su espacio, claro que sí, lo veía todo mundo, todo Dios, como se dice, todo mundo, poder tan grande como el de él, quizás no tan grande, Gutiérrez Vivo, era el espacio radio que todo mundo veía, y como lo he dicho, entrevistaba al presidente, secretario de Estado, le tomaba la llamada, y conmigo fue, no, Gutiérrez Vivo, también un hombre conservador, pero con nuestro movimiento, fue muy solidario, por eso se lo, por eso se lo pasaron por las armas, y por eso le quitaron Radio Red, toda la infraestructura la creó, y el espacio, y la creibilidad, y lo hay con Sarniento, pues creo que ya ni está ahí, todavía está, tomado Sarniento en Radio Red, ya no existe Radio Red, pues lo desaparecieron, era un gran, gran espacio radio, importantísimo, equivalente a Televisa, con López Orega en la noche, antes a Blodovsky, a Blodovsky le dio una patada, y lo sacaron junto con su hijo, y sabríamos que decidió terminar bien sus días, que eso no quita los momentos canallas que tuvo, yo le doy por bueno lo que dijo, que no es cierto que existía, este, Noticias Televisa en el 68, que es un hombre, pues que tiene una trayectoria muy fuerte, y sobre todo dentro de Televisa, tan fuerte, que sacaron a todos, a Adela Micha, a Loreda, a todos, saca ese perro, y a él lo conservan, porque si rindió, fueron menos ingratos, que con Sabludovsky, Abraham Sabludovsky, se fue a una estación de radio, ¿qué radio era?, me entrevistó muy gentil, cuando quise ser jefe de gobierno, me entrevistó a todos, y me entrevistó, bueno, dirán misa, dijo con todas sus letras, López Dóriga, mejor la derecha me reconoce, mi mérito y mi derecho a aspirar, precandidato a la presidencia, y dije, no, bueno, todavía no hay campaña, no, bueno, pues yo lo digo, ah, pues es tu derecho, mejor, pues francamente, hay compañeros, que no parecen compañeros, ah, cabrón, que de repente, te andes respetando más la oposición, yo por supuesto, Pinto me raya, nunca, le voy a dar la espalda al movimiento, intriguen lo que quieran, estoy leyendo, acabé, y decía, el de Jazz, qué bueno, qué fuerte el libro, estoy leyendo este, lo compré apenas, en el péndulo, memorias de Elena Garro, ella fue, este, compañera de vida de Octavio Paz, Emma dice que es muy buen poeta, escribe bien, está buenísimo, sobre la guerra civil en España, está buenísimo, se me lo va a acabar rápido, porque tiene letra grande, todo muy interesante, y me acordé, pues aquí más bien, me lo recordó ella, uno de memorias de la guerra a España, de un soviético, que tuvo mucho poder, y que tiene un libro extraordinario, lo del POM es una tragedia terrible, este, una, una, col stop, col stop, col stop, hay un libro sobre memorias de la guerra a España, buenísimo, yo lo vendí hombre, las salvajadas que hago, lo vendí, y no me arrepentí, porque no se consigue, a ver, a ver si lo publicamos también, en el consejo editorial, es muy importante, el libro sobre la guerra civil en España, y, y este libro está muy bonito, me está gustando, memorias de España, en 1937, era muy jovencita, tenía 21 años, y Octavio Paz, 23, y está valiendo la pena, a ver, vamos a las efemérides, pues por eso están chingando con la entrevista, porque vieron que no eres, ya se me movió, que no eres, uy, César Reyes, chuchuchón, la bestia con la que intrigan, exacto, se les calle el teatro, y entonces están rabiosos, traigo, o sea, Josué López, no se requiere experiencia para gobernar, sino saber las ciudades del pueblo, y atenderlas, no se deje cuando le digan que no tiene experiencia gobernando, usted tiene que ser presidente, exacto, bueno, con López Dóriga, yo me hacía las preguntas, las preguntas, que con las que intrigan, siempre yo me las hacía, 24 de mayo, 1543, muere Nicolás Copérnico, el antecesor de Galileo, astrónomo y matemático polaco, el renacimiento, formularía la teoría heliocéntrica, el sema solar, esto es que los planetas iban alrededor del sol, lo hizo antes que Galileo, ¿no? Copérnico, ¿no? Ya estoy dudando, diputado Carpitas, un saludo para contarle que, los innombrables lo criticaron, se burlaron, porque según ellos, se le puso el tapete, ser el sereno, pero ve más gente a López Dóriga, que a ellos, 1686, ya lo dije, Anonasa en Polonia, Daniel Farenheim, mira los dos polacos, no lo sabía, físico alemán, inventor de la escala, termométrica, que lleva su nombre, que es como miden la temperatura, Estados Unidos, que no le entiendes nada, hombre, te dan unas cifras espantosas, y no sabes que se está haciendo frío, calor o qué, la verdad es que nuestro sistema es mejor, los grados centígras, los grados Celsius, y el sistema métrico decimal, es mucho mejor, perdón. ¿Pero el señor Galicay vivió en 1564? Sí, fue primero Copérnico, estaba yo en lo correcto, sí, él fue el antecesor, 1743, nace en Suiza, Jean Paul Marat, periodista, un gran revolucionario, de la revolución francesa, quiero leer, yo me equivoqué, confundo Loba Marat, con Marais, que es otra cosa, el pantano, creo, alguna de las cosas quiere decir el pantano, Marat, un gran revolucionario, también, quiero una biografía de él, y de, y de, este, Jaures, que es un legislador, final, socialista, finales del 19, principios del 20, lo mataron, el francés, pero este político revolucionario francés, se convirtió en uno de los personajes, más importantes de la revolución francesa, lo mataron cuando estaba bañando, lo ejecutaron, Neo Misaor, diputado, active la modalidad de membresía de su canal, para que los escritores le apoyemos de continuo, saludos y éxito, voy a investigar cómo hizo la modalidad de membresías, en 1944, inventor Samuel Morse, emite el primer mensaje telegráfico, en Clave Morse, entre dos ciudades, desde el Capitolio de Washington, a la ciudad de Baltimore, que no conozco Baltimore, Washington, pero Baltimore, no, 1944, ya lo dije, 1911, en la Ciudad de México, se presentan protestas, contra el régimen de Porfirio Díaz, un día como hoy, exigían su renuncia, la manifestación es reprimida, dejando 12 personas asesinadas, y 20 heridas, eso es dictadura, ya en los estertores de la dictadura, y seguía asesinando, mandando a la cárcel, y reprimiendo, 1919 muere en Montevideo, Uruguay, Amado Ruiz de Nervo, Amado Nervo, Jordás, poeta modernista, diplomático mexicano, Amado Nervo, conocido como Amado Nervo, 1941, nace en Estados Unidos, Robert Allen Zimmerman, estrella del pop y poeta, conocido como Bob Dylan, ganó el Nobel de Literatura, Fernanda Gampa, mi hermanita, era singular en algunas cosas, va esta, ¿cómo se llama la cantante esta? Que escribió, éramos tan jóvenes, esta, la de Because of the Night, este, ¡ay, cabrón! Smith, Pat Smith, Pat Smith fue a recoger el premio Nobel, se puso nerviosa, y no puedo cantar, tuvo que repetir, este, y decía, María Fernanda Campa, Uranga, mi hermanita, que había ido la hermana de Bob Dylan a recoger el premio, pero no, bueno, si era su hermanita, ya se, ya se pasmó esto, ¿qué pasó aquí? Ya se pasmó, ya no entran mensajes, en 1993, en 1993, un día como hoy, es asesinado Juan Jesús Posadas de Ocampo, el obispo, y ahí no hicieron tantos cambios, sí hicieron, pero no así de, ah, la violencia, terrible, en la época de Salinas, fue terrible, obispo, el cardenal católico mexicano, en el aeropuerto de Guadalajara, y un día como hoy, ha muerto una gigante del pop y del rock, Tina Turner, larga vida a Tina Turner, pues no la vamos a echar de menos, sí, y no, porque ahí está su voz, su música, sus canciones, su trayectoria, su aportación, que ha sido grande, una gran, 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 a mí me gustó siempre Tina Turner, la verdad, en todos los sentidos, qué mujerón, qué mujerón, ya no salen mensajes acá, en YouTube, algo pasó, a ver, vamos a ver, ahí está, algo había pasado, video de su canal, subió de su entrevista con López Obrero, que ya lleva casi 170 mil, y con Joaquín apenas lleva 20 mil, exacto, y las de los demás aspirantes, ya los rebasé, ya los rebasé, a ver, díganme, alguien, explíqueme ese fenómeno, que según no pinto, pero en todas las entrevistas que hago, la audiencia es enorme, y las de los otros aspirantes es modesta, me consta, que te consta, querido amigo, dice Teresa Barragán, estás con todo el apoyo, a nuestro querido charro negro, Pánfilo Sánchez Hernández, un abrazo a los dos, Enrique Jiménez, soy el saltivo Coahuila, me da vergüenza saber, que nos tendremos que seguir chutando, sí hombre, otros seis años, pónganse las pinas, pues yo estoy de acuerdo, en que hagan unidad, pero no me hacen caso, están muy, están muy enyerbados ambos, que va arriba, nadie reconoce que va abajo, pues el 4 de junio, no va a haber duda, de quién debió haber declinado, por quién, lo excluyen, porque temen, de que usted le gane, a Claudia, a doctor Noroña, saludos de Sinaloa, dice Jorge, Loaiza, que es un apellido, muy, muy sinaloense, me viene el sentimiento, cuando haga gravio, hacia Noroña, dice Gabriel Chávez Rivera, porque así trataban, lo exacto, no se dan cuenta, hombre, que lo único que están haciendo, es fortalecer más, es mi oposición, yo les agradezco, todas las canalladas, que me hagan, porque lo único que va a hacer, es seguir, el pueblo, me preguntaba Hernán, cuál era la razón, de que yo esté, arriba de Adán Augusto, y de Monreal, a pesar de que, sobre todo, lo que le ha metido, económicamente a Adán Augusto, se la apoyo al pueblo, no hay otra, no hay otra razón, este es el número uno, próximo, con X, el Egañoso, fíjense, que estaba pensando, dejar de corregirles, la ortografía, ahorita, con eso cierro, 1111 Mr. Palomino, saludos Maestro Oña, desde San Francisco, California, gracias y gracias, por tu cooperación, y aquí, acaba de entrar Efraín Aceves, ya extrañaba el yerberito, en el pleno receta, una medicina de oposición, sí, solo falté la semana pasada, que fui a la Nación, la Nación Nacional, del Partido Verde, fíjense, que justo un compañero, puso, Obrador y tú, están en la cima, y lo puso con S, en vez de con C, bueno, es una forma, es una cosa tan simple, de la importancia de la ortografía, cima con S, es el fondo, es la profundidad, y cima con C, es la cúspide, fíjense, como una letra, cambia todo el sentido, de lo que dices, porque si estás en la cima, y lo pones con S, es que estamos en el hoyo, y cavando, y si lo pones con C, es que estás, todo a todo lo alto, Andrés Loza, si quieren hacer fraude, pues sí, nos harán lo que el evento a Juárez, pues también, debería ser elección, pues todavía más, sí, estamos hartos de mecanismos, que favorecen a un grupito, sí, hombre, acomodan las cosas, tienen varias preguntas, y hoy sacó SDP Noticias, Claudia, son 10 puntos, y le dan 9.75, 25 a Marcelo y 0 a los demás, porque a cada pregunta, le dan dos puntos, ¿quién defiende mejor las mujeres? Pues una mujer, ya le regalaste dos puntos, de los 10 en disputa, entonces, eso no debe ser, ¿quién debe ser el candidato, candidata del movimiento a la presidencia? Morena P.T. Pero mejor todavía, que sea, no le tengamos miedo al pueblo, que el pueblo vote, vamos a hacer un sondeo callejero importante, esperamos que sea a nivel nacional, a finales de julio, hoy quería plantearlo aquí en el PT, y se me fueron a Saltillo, allá está la reunión del PT, no, así no, así no se puede, ahora que iba a estar en la reunión del PT, ahora no hay, aquí, bueno, ya nos pasamos 44, según si tengo un chingo de hambre, nos vemos, cuando voy a Chicago, Organicen la visita, Yesenia Rocha, Chicago es la segunda ciudad estadounidense, con más población de mexicanos, y toda su zona, y Herbeito es nuestro gallo, dice Ja, 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 Saludos de Culiacán, piso parejo, no, si ese no va a haber, pero aún así, ahí vamos, muy bien, nos vemos, un abrazote, muchas gracias, por sus cooperaciones, que hoy llegaron a 172 dólares, con 51 centavos, miren aquí, por ejemplo, vamos aquí, aquí, ¿dónde está? Ya se me movió, aquí estaba alguien de Culebra, es la solución, son veo callejero, pues claro, sus likes, pues ya, se salvó, tomo, ya terminamos, adiós, Emma está enloquecida, su hasta la madrugada, ahí poniendo orden, que están desatados, rabiosos, en YouTube, en Facebook, pobre, andaba como un apache hoy, nos vemos.